La ducha de tus sueños La pieza de geotextil con el desagüe integrado, ya lo veis, totalmente sellado para que no se escape el agua. Y hablando de escapar el agua, cuando salga el agua de nuestra ducha podemos elegir entre que sea horizontal el desagüe o vertical. La parte que no utilizamos, le ponemos un taponcito bien pegado y listo. Y este mismo sistema lo tenemos también, ya veis, con una manta de PVC, sellado perfectamente para que no se escape el agua y el sistema de colocación el mismo. Y ahora vamos a ver esta pequeña maqueta. Si nos fijamos bien, aquí en la parte superior, es un sistema square, tenemos el desagüe con las medidas necesarias donde tenemos que colocarlo. Entonces nosotros tenemos el suelo, colocamos el desagüe, hormigón, la manta geotextil o la de PVC, cemento con la mortero, ahí. Y luego colocamos el revestimiento con el embellecedor del desagüe. Así de sencillo es colocarlo. Y ahora menos hablar y en una maqueta os voy a enseñar cómo se hace este trabajo. Pues al asunto, vamos allá. Así que abrimos nuestra cajita y sacamos el geotextil con su desagüe. ¿Vale? Entonces en nuestro caso, como la salida de aguas va a ser en horizontal, tapamos el vertical. Así que cogemos adhesivo, adhesivo para PVC. Y le damos bien el interior, así para sellar bien esto, para que no se nos cuere el agua, ponemos la tapa. Le damos un par de vueltecitas a la tapa para que se impregnen bien todas las paredes y dejamos que el adhesivo vaya actuando. Entonces nosotros luego extenderemos todo bien, teniendo siempre en cuenta que el desagüe va a ir hacia el centro en horizontal. Ahora tendremos que echar una capa de hormigón directamente encima con una pendiente del 3% para que todo el agua del pato de ducha vaya al mismo orificio. Pues vamos a hacerlo. Insisto, esto es una maqueta, entonces ahora hemos vertido aquí hormigón pendiente del 3% hacia el centro, que es donde va a salir todo el agua. Tenemos ahí abajo el desagüe y ahora ya encima sin pegar colocamos el geotextil, que lo vamos a unir a este tubo. Y para unirlo, lo mismo que antes, un poco de adhesivo y ya está. Entonces en el interior damos adhesivo, así. Cogemos la pieza, la llevamos al interior. Ahí, ya encajado. Centramos el geotextil, no hay que pegarlo al hormigón, simplemente colocarlo encima como si fuera una manta. Lo extendemos, dejamos que suba 20 a 30 centímetros para que por capilaridad el agua, la humedad no nos suba a la pared y luego revestiremos. Entonces siempre acordaros de dejar aquí una lengua de 20 a 30 centímetros. Así. Extendemos bien y ahora si queréis con un taquito de madera, pues vamos dándole forma. Tendremos aquí dos paredes donde subirá 20 a 30 centímetros nuestro geotextil y esta es la parte que quedará a ras de suelo. Y luego añadiremos aquí tres centímetros de cemento cola y directamente podemos empezar a revestir primero la pared, luego el suelo. Tela geotextil colocada. Hemos pegado los ángulos para poder dominar la situación y ahora vamos a hacer los cortes necesarios. Insisto, dos paredes y aquí tenemos a ras de suelo. Por lo tanto empezamos por la parte que está a ras de suelo. Vamos a hacer aquí un cortecito. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Ya tenemos el geotextil colocado y ahora vamos a poner aquí la junta de posición que es regulable en altura. Pero tiene que haber un mínimo aquí de tres centímetros. Esto lo podéis ver tranquilamente aquí en el dibujo que tenemos en la maqueta. Las distancias que tenemos que tener para colocar todo el sistema. Entonces nosotros cogemos, para que esté equilibrado, ahí lo vamos a poner, ahí, así, lo escuadramos respecto a las paredes, presionamos y ahora ya podemos echar directamente el mortero encima. Hasta cubrir, ya veis, la junta de altura. Ahora, pues nada, hacemos un poco de magia y ¡pum! Aquí tenemos el mortero cola. Observar que todavía hemos dejado aquí un poco de espacio para el revestimiento y siempre respetando el 3% de inclinación para que el agua vaya justo al centro. En este caso podríamos ponerlo a un lado o al otro, en fin, donde vosotros queráis. Pero el agua, haga lo que haga, tiene que salir por el orificio. Y ahora llega el momento de revestir. Podéis añadirle un microcemento, cualquier tipo de alicatado que podéis encontrar en vuestras tiendas de bricolaje, que ya veis que hay una gran variedad. Entonces elegir el que más os guste o el que más cómodo sea de instalar. Entonces aquí tengo algunos ejemplitos para que veáis el resultado. En nuestro caso, pues vamos a recurrir al mítico gresite. Entonces, pegaremos el gresite, rellenaremos las juntas y ya está. Trabajo concluido. Y esto os lo enseño para que veáis qué aspecto tendría. Venga, sí. Se pueden cortar, poner a medida. En fin, ya veis que el gresite llega justo al ras de la salida de agua del sumidero. Así. Y ya hemos terminado la instalación. Y aquí tenemos, fijaros, una sugerencia de revestimiento. Gresite en la base y luego un alicatado en las paredes. Todavía no hemos terminado. Colocamos el sifón aquí en el centro y luego el embellecedor. Que tenemos además distintos tipos de embellecedores para todos los gustos. Y os voy a presentar algunos de los modelos. El sistema es el mismo para instalar, simplemente que cambiamos la tapa. Y hoy os hemos enseñado a realizar esta base de ducha. Que es fácil, sencilla, fiable y lo más importante, es estanca. Gracias a la manta geotextil. Así que nos vemos en la próxima. Si te ha gustado nuestro vídeo, dale al like, comparte, disfruta y suscríbete a nuestro canal. Y activa la campanita.